El libro de Abdias Abdias es uno de los profetas de los cuales no conocemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es que él escribió esta profecía. Hay en realidad cuatro profetas que están en el anonimato, de los cuales no sabemos nada. Los otros tres son Abacuc, Ageo y Malaquías. Abdias es como un escritor fantasma. Él está allí, pero nosotros no le conocemos. Él vivió conforme a su nombre, digamos de paso, porque su nombre significa siervo de Jehová. Y, amigo oyente, un siervo no se jacta de su genealogía. Él no se coloca en primer plano. Él tiene que demostrar por lo que hace que puede justificar su lugar de siervo. Abdias es sencillamente un profeta que escribió una de las grandes profecías de las Escrituras. Uno de los grandes inconvenientes o dificultades con Abdias siempre ha sido dónde ubicarlo en la historia de la nación de Israel. Y hablando honradamente, hay gran dificultad en este punto en particular. Hay algunos que mencionan una fecha tan temprana como el año 887 a. Eso lo ubicaría él en la época del reinado de la sanguinaria Atalía. Eso se menciona ya en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos 16 al 26, y no vamos a leer ese pasaje ahora. Ahora, el doctor Posey ubicó a Abdias durante el reinado de Josafat, y eso lo podemos encontrar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 7. El doctor Posey hizo también esta declaración con respecto a Abdias. La voluntad de Dios es que su nombre solo y su breve profecía sean conocidas para el mundo. En realidad su nombre era muy común en aquel día como lo es el nombre de Juan hoy, y porque se menciona en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 7, no quiere decir que el Abdias mencionado allí es el que tenemos aquí. Ahora, Canon Farra menciona la fecha como el año 587 a. C. Y el doctor Morehead está de acuerdo con esto, y sugiere que Abdias era probablemente contemporáneo con Jeremías. Y todo esto gira alrededor de lo que se dice en el versículo 11. Leamos lo que dice el versículo 11 de este libro de Abdias. El día que, estando tú delante, llevaban a extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Esto querría decir que eso o es histórico o es profético. Y la interpretación es por supuesto la de aceptar la historia, y eso nos daría esa fecha posterior que mencionamos. Lo más probable es que haya sido escrito después de la cautividad en Babilonia. Fue escrito en esa época en particular durante el tiempo de Jeremías. Así es que, esa fecha temprana que hemos dado, según nos concierne a nosotros, no se debe tomar en cuenta. Él va a hablar aquí del pequeño reino de Edom. Ahora, la clave de este libro la encontramos en el versículo 6, donde dice, «Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú. Sus tesoros escondidos fueron buscados». El bosquejo que tenemos de este libro es el siguiente. En los primeros dieciséis versículos, y sólo hay un capítulo, el tema es Edom y su destrucción. Aquí tenemos la acusación contra Edom, el crimen de Edom, y la catástrofe que sobrevino a Edom. Luego, en los versículos diecisiete al veintiuno, encontramos a Israel, y esa es la restauración. La condición de Israel se ve en el versículo diecisiete. El llamamiento de Israel, en el versículo dieciocho. La consumación de todas las cosas, la encontramos en los versículos diecinueve al veintiuno. Con esto tenemos un breve bosquejo de este libro. Este libro comienza con una visión de Abdias. En el versículo uno leemos, «Visión de Abdias. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla». Esta es la visión de Abdias. Nuevamente alguien quizá diga o pregunte, «Bueno, ¿y quién es Abdias?». Pues no lo sabemos, y esperamos que usted no divulgue esto, amigo oyente, porque algunas personas piensan que lo sabemos, y la verdad es que no sabemos quién es. Lo interesante de todo esto es que se ha escrito muchos libros en cuanto a Abdias, y nadie parece saber quién es él, o quién fue él. Así es que no nos molesta el unirnos a este grupo tan ilustre de aquellos que no saben quién es Abdias, y tenemos que contestar esa pregunta honradamente. Ahora, como ya hemos indicado, su nombre era un nombre bastante común, o lo era en esa época en Israel. Es algo similar a lo que es Abdullá hoy en los países árabes, y Abdullá también significa siervo de Dios. Así es que Abdullá y Abdias son dos nombres muy comunes entre esa gente de esa zona. Pero de Abdias, personalmente, no sabemos nada. Ahora, ante nosotros tenemos un libro que muchas personas consideran algo que ni siquiera vale la pena tocar, y que si este libro se cayera de la Biblia, que uno no perdería mucho. Pero nosotros, amigo oyente, opinamos honestamente que sí perderíamos mucho. Parece tratar con aquello que está en el pasado, y sin embargo, tiene un mensaje para nosotros en el presente. Lo que tenemos aquí no son cenizas ya frías, sino que tenemos una lava candente. Tiene un mensaje para usted y para mí hoy. Abdias nos dice que inmediatamente él explica todo al mismo comienzo del libro. Como ya hemos visto, comienza diciendo, visión de Abdias, pero luego él dice, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Y ahora vamos a tener que hacer otra pregunta. ¿Quién es Edom? ¿De quién estamos hablando? Bueno, encontramos en el versículo seis, el cual leímos hace algunos momentos, y dijimos que era el versículo clave, y encontramos allí lo siguiente. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Nosotros consideramos esto como la clave del libro. Si vamos a ver algo en cuanto a Edom, entonces vamos a tener que buscar algo en cuanto a Esaú. Ahora, ¿quién era Esaú? Porque dice algo bastante interesante en cuanto a esto en el libro de Génesis, capítulo treinta y seis, versículo uno. Allí leemos, Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Así es que esta nación de Edom viene de Esaú, de la misma manera que la nación de Israel viene de Jacob. Notemos ahora otra declaración en los versículos ocho y nueve de ese capítulo treinta y seis de Génesis. Dice allí, Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Pensamos que cuando Moisés escribió eso, él no sabía que el Espíritu de Dios estaba haciendo que él pusiera énfasis en eso con cierto propósito. Porque ahora cuando nosotros llegamos al libro de Abdias, también al libro de Malaquías, queremos saber quién es Edom. Pues bien, Esaú es Edom. La nación de Edom vino de Esaú, y Edom es Esaú. Los Edomitas son aquellos descendientes de Esaú. Y ahora tenemos ante nosotros la historia de Esaú y Jacob. Es bastante interesante también. Estos eran hermanos mellizos, los hijos de Isaac y Rebeca. Ellos no eran mellizos idénticos, sino que en realidad eran opuestos. Y podemos notar lo que nos dice Génesis capítulo veinticinco, versículos veintidós y veintitrés. Leamos. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora, estas dos personas, estos dos niños luchando uno contra el otro, en primer lugar debemos decir que fue algo que tuvo lugar en la vida real. Encontramos que estos dos jóvenes mellizos, uno era la clase de persona que siempre gustaba estar a la intemperie, y nos estamos refiriendo a Esaú, el cazador. El otro, Jacob, era alguien que estaba siempre junto a su madre. Él era el hijo de mamá, y estaban muy aparte el uno del otro. Pero lo interesante es que Jacob tenía discernimiento espiritual, en cambio, Esaú no lo tenía. Esaú era un hombre de la carne, a él no le interesaba su primogenitura. Él estaba dispuesto a vender eso por un guisado de lentejas, y no era que tuviera tanta hambre que estuviera a punto de perecer, y que no hubiera ninguna otra cosa que comer en la casa de Abraham. Había bastante que comer allí, pero él podía oler esa comida que preparaba su hermano, así es que no tuvo en cuenta su primogenitura y estaba dispuesto a cambiarla por un plato de lentejas. Y fue algo que en realidad él no tenía. Él sencillamente tenía hambre, y fue un deseo del momento, era un deseo de la carne, y estuvo dispuesto a cambiar esa herencia espiritual por la comida. Amigo oyente, aquí tenemos un cuadro de los creyentes en el día de hoy, porque esta es una ilustración de una gran verdad para usted y para mí. Amigo oyente, un creyente tiene dos naturalezas en sí mismo, y éstas están luchando la una contra la otra. El apóstol Pablo señala eso en su epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Él dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y éstos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estas son las dos naturalezas del creyente, la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Están opuestas la una contra la otra. Y Esaú aquí representa la carne, mientras que Jacob representa el espíritu. Y si usted sigue la historia de este joven Esaú, puede leer allá en Génesis, capítulo 25, versículo 30, lo siguiente. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Ahora, Edom significa rojo, o quemado al sol, tostado. Y en los versículos 31 al 34 de este mismo capítulo 25 de Génesis, leemos, Y Jacob respondió, Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, He aquí yo me voy a morir, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así me nos preció Esaú la primogenitura. Como ya hemos dicho, Edom significa rojo, rojo y velloso, es decir, una persona que se ha quemado al sol. Cuando uno pasa mucho tiempo expuesto a los rayos solares, queda tostado por el sol. Es que la piel es capaz de absorber todos los rayos de la luz, con excepción de los rayos que lo hacen rojo. Es muy interesante notar que una persona así en las Escrituras es el hombre que no puede absorber la luz del cielo y lo quema. Amigo oyente, la luz del cielo o le salva a usted o le quemará. Hará una o la otra cosa. Usted o la absorberá o será quemado por ella. Esto siempre es cierto. Ahora, esta es la historia de Esaú, un hombre que era al opuesto a Jacob, quien llegó a ser Israel, el príncipe de Dios. Esaú representa la carne, y él llegó a ser Edom. Israel, por su parte, representa el espíritu. Hemos visto a Esaú en el primer libro del Antiguo Testamento. Pasemos ahora al último libro del Antiguo Testamento, y conozcamos este lenguaje un poco extraño allá en Malaquías, capítulo 1, versículo 2, y la primera parte del versículo 3, donde dice, «Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí». Ahora, ese es un lenguaje bastante extraño, ¿no le parece? Dios dice en el último libro del Antiguo Testamento, «Ame a Jacob, y a Esaú aborrecí». Esto presenta inmediatamente un problema. En cierta ocasión un estudiante se dirigió al doctor Griffith Thomas, y le dijo, «Doctor Thomas, yo estoy teniendo problemas con esa declaración en el libro de Malaquías. Yo no puedo comprender por qué Dios dice que él aborrece a Esaú». Y el doctor Thomas respondió, «Joven, yo también estoy teniendo problemas con ese versículo. Pero mi problema es un poco diferente al suyo. Yo no puedo comprender por qué él dijo que amaba a Jacob. Puedo comprender por qué él aborrecía a Esaú, pero no puedo comprender por qué él amaba a Jacob». Lo que le da importancia a ese pequeño libro de Abdias, amigo oyente, es que es el primer lugar en la palabra de Dios donde usted tiene una explicación del por qué Dios aborrecía a Esaú. Y nuevamente tenemos que ver lo que nos dice este versículo clave aquí en Abdias, que es el versículo seis. Dice, «¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados». El gran erudito hebreo, Ginsberg, lo traduce de la siguiente manera. ¿Cómo fueron totalmente descubiertas las cosas de Esaú? Es decir que, en este pequeño libro de Abdias, se nos presenta esto abierto ante nosotros por primera vez. Edom o Esaú. Es decir, Abdias coloca un microscopio sobre Esaú, y cuando uno mira a través de ese microscopio, puede ver a Edom. Abdias no sólo enfoca el microscopio sobre él, sino que Abdias es el microscopio de Dios. Y usted puede acercarse y mirar a través de ese microscopio. ¿Quiere hacerlo? ¿Qué es lo que ve? Una de las cosas que se puede ver es que Esaú es aumentado. Y eso se ha convertido en una nación de doscientos cincuenta mil pequeños Esaú. Y eso es Edom. Usted puede llevar una pequeña foto a un fotógrafo, y él puede ampliar esa foto. Pues bien, Abdias ha ampliado ese cuadro de Esaú. Usted infla un neumático para encontrar una pequeña pinchadura en él. No la podría encontrar si no inflar ese neumático. Bueno, es así como Abdias presenta a Esaú inflado para que usted pueda apreciar dónde se encuentra la falla en su vida. Usted no la va a encontrar en el libro de Génesis. Usted puede ver por qué Dios dijo que aborrecía a Esaú. Amigo oyente, lo que al comienzo era nada más que una pequeña herida debajo de la piel, es ahora un cáncer violento. Lo que antes era pequeño en Esaú, ahora ha sido ampliado cien mil veces en la nación. Es interesante notar que Dios no dijo al comienzo que él aborrecía a Esaú. Él tuvo que esperar hasta que se convirtió en una nación, y entonces pudo revelar esto que causó en él que aborreciera a Esaú. En el día de hoy, si una persona enferma de cáncer, los médicos toman una pequeña porción de la parte afectada y la colocan bajo el microscopio. Uno no puede verlo así a simple vista, pero cuando coloca eso bajo el microscopio, se puede apreciar todo lo que es la enfermedad. Y aquí podemos echar una mirada a este hombre Esaú. Esaú es Edom. Eso fue repetido tres veces allá en el libro de Génesis. Ahora estamos observando a Esaú, pero vemos a Edom. Podemos ver esta gran nación. Ahora, ¿cuál fue el pecado de ellos? Bueno, leamos ahora el versículo dos de este libro de Abdias. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Esta nación, porque ellos eran una gran nación, como vamos a poder apreciar dentro de unos instantes, esta gente había sido abatida, o está por ser abatida. Ahora, creemos que esa es una profecía que mira hacia el futuro, pero desde el punto en que nos encontramos hoy, podemos ver que ya ha sido cumplida. Ahora queremos observar esto. ¿Qué fue eso? El versículo tres nos dice, La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Qué fue lo que Dios dijo que era la razón para su aborrecimiento? Bueno, fue la soberbia, el orgullo. Estamos seguros que en el momento en que decimos esto, muchos de nuestros oyentes quizá hayan quedado un poco desanimados, y quizá digan, Bueno, ¿y eso es todo? No lo comprendo. El orgullo no es algo tan malo, ¿verdad? Bueno, amigo oyente, permítanos mostrarle cómo en el día de hoy algunas cosas han quedado fuera de proporción. Supongamos que digamos que conocemos a cierto creyente que está bebiendo demasiado, y quisiéramos pedirle su consejo en cuanto a qué es lo que debe hacer con él la iglesia a la cual él pertenece. Estamos seguros que la mayoría de los oyentes diría que debería ser disciplinado y que no debería pertenecer a la membresía de la iglesia. Y si usted dice eso, estamos de acuerdo con usted. Ahora, supongamos que le dijéramos que un oficial de cierta iglesia fue atrapado por la policía el otro día robando un supermercado. Él es un ladrón, y entonces nosotros le preguntamos, ¿qué piensa usted que la iglesia a la cual él pertenece debiera hacer con él? Y usted quizá diría, Bueno, estamos seguros que él debería ser sacado de la membresía de la iglesia, que debería ser disciplinado. Y si usted dice eso, entonces estamos de acuerdo con usted. Ahora, supongamos que nosotros le decimos que conocemos a un miembro de cierta iglesia que estaba lleno de soberbia y orgullo, una de las personas más orgullosas que hemos conocido, y le preguntamos a usted, amigo oyente, ¿qué piensa usted que la iglesia debiera hacer con él? Nos atrevemos a decir que ninguno sugeriría que debiera ser expulsado de la iglesia. De seguro que la mayoría de los oyentes demostraría cierta ternura, cierta compasión, y diría, Bueno, yo pienso que el pastor debería conversar con esa persona. Alguien debería decirle a él que está equivocado en tener orgullo, pero no es un pecado tan malo después de todo. Eso no se demuestra muy fácilmente. Él no se está emborrachando, no está robando, ni está mintiendo. Le sorprendería a usted, amigo oyente, si le dijéramos que ante los ojos de Dios, el orgullo, la soberbia, es peor pecado que el embriagarse. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la embriaguez. Hemos estado pensando mucho en cuanto a esto, no sólo en referencia a la condición del día presente, sino en cuanto a aquello que hizo caer a la nación de Israel. Dios dijo que fue a causa de su embriaguez que ellos fueron derribados. Eso fue lo que provocó la caída de Babilonia, lo que provocó la caída de Alejandro Magno, lo mismo que sucedió con Roma y con muchas de las grandes naciones, y puede que ocurra lo mismo con nuestras propias naciones. Pero, amigo oyente, debemos decirle que delante de Dios, el orgullo es peor que eso. Esto, a propósito, es algo que llega hasta donde nosotros vivimos y nos toca muy de cerca. Esto es algo muy importante porque es el punto de contacto de su vida y la mía que se encuentran con Dios. Nosotros tenemos aquí la perspectiva correcta. Permítanos decirle, amigo oyente, que el orgullo es el pecado de los pecados, es el peor de todos los pecados. Es algo que la Escritura condena sobre todo lo demás. Vamos a mencionar algunas citas bíblicas en cuanto a esto. Dios dice que él aborrece el orgullo, la soberbia, y si eso es lo que ha atacado más a Edom, Dios puede decir, a Esaú aborrecí a causa de la soberbia. No estamos diciendo que es un pecado imperdonable, pero debemos decir que si hubiera algo que es imperdonable, este pecado podría hacerlo ciertamente. Notemos lo que dice el escritor de los Proverbios allá en el capítulo seis versículos dieciséis a diecinueve. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Número uno, los ojos altivos. Número dos, la lengua mentirosa. Número tres, las manos derramadoras de sangre inocente. Número cuatro, el corazón que maquina pensamientos iniquos. Número cinco, los pies presurosos para correr al mal. Número seis, el testigo falso que habla mentiras. Y número siete, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Y se fijó usted cuál es el número uno en este desfile de cosas que Dios aborrece? Dice, los ojos altivos. Cuando un hombre o una mujer entra a la iglesia y mira a un santo pobre que se encuentra en ese lugar, y que ellos saben que él ha cometido algún pecado, si ese hombre o esa mujer que entra levanta la cabeza con aire despectivo y mira hacia otro lado, eso ante los ojos de Dios, amigo oyente, es peor que embriagarse. Y eso no quiere decir que Dios esté dando su aprobación a la embriaguez. Esto quiere decir que la embriaguez es algo malo, pero que hay algo que es mucho peor que eso. Y eso no es todo lo que Dios dice. En Santiago capítulo cuatro versículo seis leemos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Él siempre está del lado del humilde. Como hemos visto, Dios siempre aborrece los ojos del altivo. Y Él dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Allá en Proverbios ocho trece. Juan nos dice en su primer epístola capítulo dos versículo dieciséis, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿De dónde viene el orgullo? Si hay algo que venga del diablo, es el orgullo. Hay muchos santos en las iglesias hoy que tienen orgullo de su raza, orgullo de su rostro y orgullo de la gracia. Hasta hay quienes son orgullosos de haber sido salvados por gracia. Eso no debería hacerle orgulloso a usted, amigo oyente. Eso es algo de lo cual no nos debemos jactar. Es algo por lo cual deberíamos glorificar a Dios, pero debería hacernos humildes. ¿No le da vergüenza a usted, amigo oyente, que haya tenido que ser salvo por gracia porque usted es un pecador tan miserable? Me hubiera gustado tener algo que ofrecerle a Dios por la salvación que me ha dado, pero no tengo nada. Por tanto, tengo que ser salvo por gracia, y ni siquiera puedo jactarme de eso. Hay muchos hoy que se están jactando del hecho de que han sido pecadores. Dios les da gracia a los humildes. Se nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué clase de sentir es ese? Es la humildad. Él dijo, soy manso y humilde, y por esa razón llevad mi yugo sobre vosotros. Y ese después de todo fue el pecado de Satanás, el orgullo. Creemos que eso es lo que hoy ha destruido el testimonio de muchos creyentes y los ha hecho muy inefectivos para Dios. Lo que ellos hacen es algo para jactarse, y lo que están construyendo es nada más que algo de paja. No están construyendo en el cimiento de Cristo, que es oro, plata y piedras preciosas. El orgullo, la soberbia, ha derribado a muchos santos para la cuenta de diez, como en el boxeo. El orgullo es aquello que ha hecho que muchos santos caigan hoy. Eso fue lo que hizo caer a Satanás. Él decía, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Eso fue lo que le sucedió a Nabucodonosor. En Daniel capítulo cuatro versículo treinta leemos, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Y qué fue lo que le sucedió? Bueno, los versículos treinta y uno y treinta y dos de ese capítulo cuatro de Daniel dicen, «Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación». Aparentemente, eso no es un accidente, amigo oyente. Los psicólogos del día de hoy llamarían a eso histeria, que le llevó a una forma de amnesia, provocando que ese hombre no supiera dónde estaba, y entonces actuaba como un animal del campo. ¿Por qué? Porque cuando un hombre se eleva por el orgullo, no es elevado, sino que baja al nivel de los animales, y ese es el cuadro de él. Y Dios degradó a ese hombre, lo bajó al nivel de las bestias del campo. Ahora, ¿qué es el orgullo? ¿Cuál es la definición de orgullo? Permítanos darle una definición. Creemos que es una forma de enajenación. Pero el orgullo es esto. El orgullo del corazón es una actitud de la vida que declara su habilidad de vivir sin Dios. Así es que encontramos aquí el orgullo del corazón que levantó o elevó a esta nación de Edom. Y como Esaú quien despreció su primogenitura con la cual compró un plato de lentejas, aun en el hogar de Abraham, donde había suficiente para comer, él gustó más de ese plato de lentejas que de su propia primogenitura. A él no le importaba Dios para nada, y cuando él despreció esa primogenitura, él despreció a Dios. Y ahora, Esaú se ha convertido en una gran nación, y aquí tenemos a una nación que declara su habilidad de vivir sin Dios. Y el versículo tres de a días nos dice, «La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra?». Él vivía en un lugar muy singular, por cierto. En realidad, vivía en ese paso de la montaña rocosa de la ciudad de Petra labrada en la roca. Aún existe en el día de hoy, y se puede ver. Hay muchas personas que van a visitar ese lugar, esa ciudad de Petra, enclavada en la roca, y muchos se sorprenden del tamaño de la ciudad. Una ciudad que ya está lista, una ciudad que se encuentra aquí en el presente, enclavada en la roca misma. La entrada a la ciudad está protegida por un lugar muy angosto que se llama el Sid, donde un jinete y su caballo pueden pasar con un poco de dificultad. Era una ciudad que se podía defender muy fácilmente. Era una ciudad que se había convertido en un lugar donde las naciones del mundo depositaban su dinero porque allí estaba seguro. Era como un gran banco. Las naciones del mundo, muchas de ellas depositaban allí grandes cantidades de oro y de plata porque pensaban que esa ciudad no podía ser conquistada. La gente allí moraba entre la roca. Estaban viviendo en esos grandes edificios que habían sido labrados en la misma roca. Estaban labrados en las laderas de un gran cañón y estaban seguros allí. Por lo menos ellos pensaban que estaban seguros en ese lugar. Firmaron, por así decirlo, una declaración de independencia. Tenían una seguridad falsa allí. Ellos habían cortado toda relación que pudieran tener con Dios, aun si no lo hubieran tenido mucho antes. Se apartaron completamente del gobierno de Dios, se rebelaron contra Él. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios en un caso como este? Bueno, observemos lo que dice el siguiente versículo, el versículo cuatro. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Aunque ellos se remontaran como águilas, y el águila es el símbolo de la Deidad, ellos iban a derrocar a Dios, como Satanás trató de hacer, y ellos iban a hacer la misma cosa, ser la misma Deidad. Ellos iban a encargarse de los asuntos que Dios, se suponía, tenía que encargarse. ¿Y cuántas personas hoy, amigo oyente, están tratando de vivir sus vidas como si fueran dioses? Esta gente dice que no necesita a Dios, que pueden vivir sin Él. Lo interesante de todo esto, amigo oyente, es que en la forma en que Dios nos ha hecho, no nos ha colocado un timón por ninguna parte, ¿y sabe por qué? Porque Él quiere guiar nuestras vidas. Él quiere que nos acerquemos a Él para obtener la salvación primero que todo. Luego, Él quiere hacerse cargo de nuestras vidas, y cuando usted y yo nos guiamos a nosotros mismos, ocupamos el lugar de Dios. Es como si nosotros tomáramos el timón de nuestra nave, nos colocamos en el lugar del capitán de nuestro barco o de nuestro avión, y pasamos a través del agua o el aire como nos gusta a nosotros. Amigo oyente, este es el orgullo, y cualquiera que llega a esa decisión está cometiendo un pecado si continúa en eso. Y eso es fatal, porque indica que van a ir a una eternidad de perdición. Queremos que usted observe bien el punto. Le invitamos a que se acerque y observe bien en el microscopio. Edom ahora es la encarnación de Esaú. Allí está Esaú. ¿Qué ve ahora usted? Usted ve a un animal humano, y aquí lo tenemos en su expresión máxima, y es algo terrible por cierto. Abdias. Abdias. El libro más chiquito del Antiguo Testamento. Y el primer versículo de Abdias dice, visión de Abdias. Y es la única información que tenemos acerca de Abdias. Pues no sabemos casi nada acerca de él, ni siquiera quién era su padre. Y la evidencia interna de Abdias indica que fue escrito después de la caída de Jerusalén, probablemente en el sexto siglo antes de Cristo. Aunque Young argumentó por una fecha anterior, y pueden leer sus argumentos. Pero yo estoy convencido de los argumentos a favor de una fecha en el sexto siglo después de la caída de Jerusalén. Abdias 1 al 9 tiene mucho en común con Jeremías 49, 7 a 16. Pero aquí no es clara la dirección de dependencia. Si Jeremías dependió de Abdias, o si Abdias dependió de Jeremías. Y obviamente la fecha de Abdias afecta eso. Pero si no podemos echarlo con mucha seguridad, pues es difícil determinar quién dependió del otro. Y Abdias, en un sentido, es un, es un, lo que es en los otros profetas, una pequeña sección, en Abdias es todo el punto. Porque es contra, no solamente, o sea, no es las naciones, es contra una nación en particular, y es contra Edom. Entonces la audiencia principal para Abdias fue Edom. ¿Y cuál es? ¿Qué es? Es una denuncia de Edom por haber aprovechado el desastre de Judá. Y luego una promesa de restauración de Judá a su tierra, y también la tierra de Edom. Dice que Edom hiciste mal. En aprovecharte, aprovecharte del desastre, de la caída de Jerusalén, pero en el futuro, Israel va a regresar, Judá va a regresar a su tierra, y va a dominar hasta los montes de Edom. Entonces va a haber una reversión de las fortunas de estos dos pueblos. Contexto histórico. Los Edomitas descendieron de Esaú, hermano de Jacob, vivieron en la tierra al oriente de Jordán, cosa que ya vimos con el, el, la, el diagrama de Amoz. Rehusaron que Israel pasara por su territorio durante el éxodo. Entonces, gracias primo, o sea, Israel dijo, pasamos, pagamos, no hacemos, causamos ningún problema. Edom dijo, no, no pasen por aquí. Y a través de la historia había contacto frecuente entre Israel y Edom, normalmente en el, en el, en la forma de conflicto armado. Muchas veces, a veces estaban cooperando, pero normalmente estaban peleando entre sí. Hay referencias fuera del libro de Abdias que corroboran que Edom participó, o por lo menos apoyó y se aprovechó de la caída de Jerusalén en 587 o 6. Podemos ver, por ejemplo, Salmo, el Salmo 137, versículo 7, lo menciona. Dice, Señor, acuérdate de los Edomitas el día que cayó, en que cayó Jerusalén. ¡Arrácenla! Gritaban. ¡Arrácenla hasta sus cimientos! Entonces, por lo menos echaron porras a los babilonios, por lo menos. Y luego si vamos a ver en Lamentaciones, 421 también se menciona algo semejante. 421 dice, Regocíjate y alégrate, capital de Edom, que vives como reina en la tierra de Uz. Pero ya tendrás que beber de esta copa, y quedarás embriagada y desnuda. Está diciendo, ok, Edom, ahora es tu momento, regocíjate. Jerusalén cayó, pero como Abdias dice, algún día, pues tendrán también que beber de lo mismo. Y esto parece haber sido la ocasión de la profecía. Si vamos a Abdias, dice, en versículo 13, dice, No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Nos parece que fue el contexto histórico de esta profecía. Temas principales. El día del Señor, otra vez, traería retribución sobre las naciones, incluyendo a Edom. 15. Porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tú, merecido. Y también 16. Edom será exterminado. Dice, pues sin duda, que así como ustedes, israelitas, bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar. Todas las naciones beberán y engullirán. Y entonces serán como si nunca hubieran existido. Israel también sería restaurado y poseería no solamente su territorio, sino también el de Edom. Aquí es la conclusión de esta profecía. Y aquí podemos ver que se cumple la profecía antigua de Génesis 25-23. El mayor serviría al menor. Y aquí es el cumplimiento, digamos, final de eso, el triunfo final de Israel sobre Edom. Y además sería cumplido la profecía aún más antigua hecha a Abraham, que Dios maldeciría a los que maldijeran a sus descendientes. Y los Edomitas maldijeron a los descendientes de Israel, y ¿qué pasó con ellos? También recibieron maldición. ¿Qué pasó con los Edomitas? Los Nabateos árabes expulsaron a muchos de los Edomitas de su territorio y tenían que refugiarse en Judá. Entonces ellos perdieron su territorio, se refugiaron en la región de Judá, bajo el dominio de los que gobernaban en Judá. Por eso, esa región se llamó Idumea. Idumea. Herodes el Grande fue Idumeo, descendiente de Edom, y él fue el quien intentó matar a Jesús, descendiente de Judá, y el remanente verdadero de Israel. Entonces, en un sentido, la última batalla no fue entre Israel y Edom. La última batalla fue entre Herodes, el último representante, digamos, de los Idumeos, los Edumitas, y Jesús, que es el verdadero Israel. Y la victoria, por supuesto, tiene, a fin de cuentas, el verdadero Israel. También Pablo hizo referencia a esta rivalidad entre Jacob y Esaú para defender la soberanía de Dios en la elección. Y ahí cita, pues Dios escogió entre gemelos, el mayor iba a servir al menor. Y Pablo defiende la doctrina de la elección diciendo, Dios puede hacer lo que quiera con su elección de su pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!